Un adulto apareció muerto dentro de una vivienda en el populoso barrio de La Noria, en la ciudad de Oaxaca, donde policías y el agente del Ministerio Público realizaron las investigaciones del caso. El cadáver fue localizado a las 12 horas del día en la casa número 207 de la Cuarta Privada de La Noria, entre Xochitl y Vega. Paramédicos de Cruz Roja fueron los primeros en llegar al lugar para asistir a la persona derribada e inconsciente. El adulto no presentaba signos vitales, por lo que se dio por confirmado su deceso. El agente del Ministerio Público dijo que el cadáver fue trasladado al anfiteatro Manuel Matos para los estudios legales de ley a fin de determinar la causa de la muerte. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.